¿Cómo se siente, don Pedro, de que ahora este 2024, pues nueva pareja, don Pedro, después de todo? Y además con la música, ¿no? Siempre usted adelante. No puedo hablar de mi pareja, Pedro. ¿Cómo se siente ahora, don Pedro, de todo esto también, de pues ahora sí, de todos estos movimientos que se han movido? A nivel de abuelo, ¿no? También del tema, este, que pues usted sabe cómo se maneja a nivel familiar. ¿Cómo lo ha tomado usted? No puedo hablar tampoco de la familia porque me hace daño en el caso. Claro. Don Pedro, ¿y qué piensa ahora del respecto de este 2024? ¿Cómo va a tomar todo su trayectoria musical? ¿Va a continuar o lo va a dejar a Juan? Ya que él está saliendo en Catavantera de ir a todos los lugares a, este, pues ahora sí, a, en los temas, ¿no? Hablando y además con Doña Rosa y todo, pues él está sacando cara ahora sí por la familia. ¿Cómo ve este tema? ¿De qué me estás preguntando? De lo que, de, pues ahora sí, Juan fue el que fue a la corte, de que él salió en, ahora sí, hablando. Y usted no, no se presentó directamente. ¡Oh! ¿Cómo ve que, pues? Bueno, bueno, yo les anuncié a ustedes, a todos los medios, de que, de que el que iba, el que iba a dirigir la, la compañía es Juan y Rosy. Y eso es todo. Don Pedro, ¿qué proyectos tiene para este 2024? Seguir haciendo música nueva. Va a salir algo muy importante, que hoy grabé dos canciones. Una de Juan, que se llama Mi Herencia. Y otra de Pedro Rivera, que se, que, que se llama Se Acerca a Mi Adiós. Eh, don Pedro, ahora lo vieron también vendiendo café, ya también se va a dedicar al negocio del café, o ¿cómo es eso? Sí. ¿Sí? O sea, ¿eso es un proyecto que lo trae con su nueva pareja, o lo está usted emprendiendo solo? No, señor, la pareja no tiene nada que ver en esto. Yo estoy emprendiendo una empresa que se llama Fortaleza y Vida. Ok. Productos para el bienestar. Ok. Ahí la gente que nos oiga puede entrar a Fortaleza y Vida a través de Google. Estamos por encima de 200 millones de nombres. Muy bien, don Pedro. Muchas gracias, ¿ah? Eso.